Música Ayer se entregaron los recursos de Fondecom, ¿conocer un poquito de esto? Bueno, primero que nada felicitar a las 55 organizaciones de nuestra comuna que recibieron un aporte bastante importante a través de la asignación de recursos presupuesto año 2019 con una inversión de 23 millones de pesos que viene a potenciar el trabajo de las diferentes organizaciones que nacen de los requerimientos y necesidades de sus socios. Así que, además está destacar el gran trabajo que igual realizó la Oficina de Organizaciones Comunitarias, Dideco, y también a los representantes de las organizaciones que estuvieron el día de ayer y las que no estuvieron, ¿cierto?, por razones igual justificadas. Sus cheques se las harán entregar posteriormente, pero quiero valorar, vuelvo a reiterar, el trabajo que se ha hecho en entregar estos recursos, ¿cierto?, ojalá que para el próximo año podamos tener más recursos y que más organizaciones puedan optar a este incentivo económico tan importante el día de hoy para que ellos puedan hacer sus actividades con implementación, no sé, gira, en fin, hay un sinfín de actividades que de una a otra realizan con estos recursos que vinieron a beneficiar a estas organizaciones de un total de 175 que tenemos al día de hoy en nuestra comuna de Quinchau.